Muy buenos días a todos. Bueno, segundo vídeo de análisis. Vamos a ver si nos aclaramos de cómo está el mundo cripto. Y de verdad, muy bien. Estoy genial, súper contento de cómo se está desarrollando el grupo. Creo que vais avanzando muy, muy, muy bien. En breve se irá ampliando más. Las cosas despacito, poco a poco y bien hechas, bueno es. Creo que tenéis una calidad espectacular. Así que os felicito, de verdad. Felicito a todos porque cada uno en su punto tiene lo suyo. Y aporta al grupo, que es lo importante. Al final que aportemos todos y todos aprendamos. Desde el primero hasta el último. Bien, dicho esto, vamos a ir a ver cómo está Bitcoin. Bueno, Bitcoin lo que dijimos ayer. A ver, teníamos dos opciones. O zona de doble suelo, ¿vale? O irnos para abajo. En principio, lo que quiere hacer es esta zona de doble suelo. Bien, si nos fijamos, ¿vale? Aquí intenta volver a hacer un hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Con lo cual, esta zona que tenemos aquí de soporte en rojo debería ser la que frene esta cobra o cruce a la baja, suave. Bueno, suave, que son unos cuantos atosis. ¿Vale? Y volver. Y siguiente objetivo, a atacar la línea amarilla de mínimos que teníamos del recorrido anterior. Eh... Atacar esta línea supondría, además, atacar la zona de los 10.250, 10.300, que es esta zona, ¿vale? Que tenemos ahora mismo de resistencia. Ahora tenemos resistencia aquí, en esta zona, aquí, bueno, y atrás. ¿Vale? Entonces es una zona muy, muy importante. Y vamos a ver cómo es capaz de superarla y de qué forma lo hace. En cuanto al indicador de fuerza, vamos muy, muy, muy bien. ¿Vale? Ha bajado un poquito, es normal, porque está haciendo aquí esta zona de acumulación, aquí, ¿vale? Esta clavícula que va con esta, ¿vale? Entonces podemos ver, ya os digo, esta bajada o no, o que tire para arriba. Porque fijaros las similitudes. Esto es como en pequeñito, ¿no? Este movimiento que hay aquí, ¿vale? Es exactamente igual que este, solo que este es más pequeñito. Con lo cual, lo que nos cuadra ahora, después de haber hecho esta subida, que sería esta, es una pequeña corrección. Que hizo el hombro, cabeza, hombro, este que hizo aquí, un poquito recortado, porque el único toque que hizo ahora la parte de abajo fue esta. Pero es válido. Y se nos fue por encima de la zona clavicular. Muy justito, ¿por qué? Porque teníamos aquí una resistencia que es súper importante, que es la de los 11.100. Así que, bueno, en este caso, lo que debemos esperar, ¿vale? Ahora es una pequeña bajadita, ¿vale? Para luego volver a recuperar e ir a atacar esta zona. Esperemos que lo consiga, que es el siguiente objetivo que tenemos en cuanto a Bitcoin. Así que, bueno, de momento los planes me encanta que salgan bien, que sigan así. Y ya os digo, yo, por ejemplo, tengo compras aquí, ¿vale? En 9.900, más o menos, ¿vale? Esto es 9.800 y pico, pues 9.900, un poquito antes, por si no llegase. Que para eso tenemos también esta resistencia, ¿vale? Que ahora se ha convertido en soporte. Entonces, bueno, esta zona, para una posible compra, es muy buena. Además, como esta noche se me han vendido contratos aquí, 10.000 contratitos en beneficios, pues le sacamos un 20%. Si volvemos para abajo, lo aprovechamos, compramos un poquito más y vamos exprimiendo al Bitcoin a medida que vaya subiendo. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo están las altcoins, porque están muy interesantes. Ayer vimos un par de ellas que pegaron unos buenos latigazos, le sacamos un buen rendimiento. Así que hoy vamos a ver cómo está Cardano. Cardano, evidentemente, estaba trabajando en una zona muy clara, ¿vale? Se fue al mínimo, se ha ido al máximo. ¿Qué va a pasar ahora o qué creo que puede pasar ahora? Nos hace un cruce. Aquí, está soportándolo muy bien, nos está bajando muy despacito. Puedo hacer un cruce en falso, porque la línea de tendencia está alcista, y volver a atacar la zona. Eso es lo que yo creo que va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene aquí una zona de acumulación muy interesante. Acumulación. Entonces, igual que cuando ha hecho este viaje de abajo arriba, no ha llegado hasta arriba. De abajo arriba se ha parado mucho en esta zona. Lo normal es que cuando vuelva a tocar esta zona, se pare por aquí, ¿vale? Y puede dar la vuelta a ir a atacar. ¿Que se puede ir para abajo? Sí. Pero ya, incluso la propia línea de nitro, con todos estos cruces que había aquí, nos está marcando una zona de soporte muy clara. Ah, en esta zona, ¿veis? En esta zona roja. ¿Vale? Gracias a toda esta acumulación, ha dicho, hay un precio medio aquí importante de soporte. Con lo cual, podemos esperar, ¿veis? Una bajada más o menos esta zona, un poquito más, un poquito menos, ya sabemos que son zonas, y que vuelva a intentarlo. ¿Que lo consigue? Pues, fijaros cómo estamos, ¿vale? Si consigue atacar esta zona y pasarla, lo normal es que venga aquí, por ahí ver, solo tenemos estas resistencias, que además coinciden un poquito más abajo de esta zona que hay aquí, y se apoye sobre el soporte. Sería lo sano pasarlo, apoyarme, me apoyo, recupero un tiempo, hago una zona de acumulación y me voy a atacar esta otra zona, estos máximos de aquí. ¿Vale? Fijaros que aquí tenemos un máximo, aquí tenemos unos mínimos, pues sería una muy buena zona, la de 6,4,5. Vamos a ver cómo va avanzando, si el mercado le deja, si la fuerza le va acompañando y demás. Bien. Bitcoin Cash, ABC, ayer dimos esta alerta, os dije, y efectivamente se cumplió, patapum, para arriba, ha roto el canal bajista que tenía, cosa que es muy buena. ¿Y ahora qué está haciendo? Resistencia, no puede, pullback, posiblemente hasta aquí. Una vez que venga hasta aquí, si tiene fuerza el mercado de la compañía, volverá a atacarla. Si no, puede entrar en el canal otra vez y bueno, pues ya sabemos cómo es Bitcoin Cash, ¿no? Va a muchos latigazos. A partir de ahí, pues eso, a venirse a estos máximos, exactamente igual que Cardano. Veis que tienen todos una similitud impresionante. Suben, se apoyan en esta zona y al siguiente escalón. Vamos a ver si lo realizan, sería muy muy bueno para el mercado de altcoins, muy muy bueno para nosotros. Y a continuar con la siguiente. Vamos con EOS. Igual, exactamente igual. Ayer, pues eso. ¡Pum, pum, pum! ¿Qué hizo antes de ayer? Señal. ¡Taca, taca, 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 taca! Hasta que ha llegado a una resistencia importante. Esta se la ha saltado, esta se la ha saltado sorprendentemente porque normalmente EOS, además tenemos aquí el fractal marcándonos ya lo que era un soporte en su idea importante, pero se lo saltó y se vino a la que era un poquito más fuerte. Ya no podía más. Normal. Llegó. ¿Y dónde se ha apoyado? En esta anterior. Muy bien. Creo que se bajará a esta. ¿Vale? Sería lo sano, es lo normal. Hubiera salido de esta y se apoya aquí. ¿Qué ha salido más fuerte? No importa. Se tendrá que venir a apoyar aquí. Por eso ya nos va a marcar dentro de poco un cruce. Nos puede hacer la cobra, ¿eh? Porque puede apoyarse en esta. Pero, vamos a ver si no baja hasta aquí porque ya sabemos igual cómo se la gasta EOS. Te dice que me voy y resulta que al final hace esto. Pero bueno, puede rebotar desde aquí o rebotar desde aquí. Igual, si pasa esta zona, pues vamos a atacar la siguiente. Y aquí tenemos una resistencia ya que es más importante. En torno a los 5196 aproximadamente. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo reacciona. De momento, muy, muy bien. Muy buenas noticias en general. Ethereum, Ethereum ayer igual. O sea, fue genial. Lo mismo que Bitcoin. Bitcoin, suelo, suelo. Para arriba. Rompió línea de tendencia. Genial. Aquí ahora tiene una zona. ¿Veis este pico que hay aquí? ¿Vale? Que nos marca desde aquí. Tenemos una zona de soporte. Puede venirse más o menos ahí o a la siguiente. ¿Vale? Normalmente me gustan estas zonas donde hay cruces. Incluso donde nos ha hecho nuestra línea de medias. ¿Vale? Nos ha hecho aquí un cruce. Es una buena zona de soporte. ¿Para qué? Para bien hacer una cobra. Que no llegue a hacer el cruce. O para hacer un cruce en falso. Que cuando llegue aquí. El precio ya esté descontado. Y luego se nos vuelva a intentar atacar los 2, 3, 4. Que es una zona genial. Litecoin. Igual, lo vimos ayer. Avisé, ¿eh? Que conste que avisé. A ver, os avisé como por aquí. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Cruce. Y luego el cruce fantástico de nuestra bola de dragón. ¿Vale? La EMA de 20 cruzó la línea Nitro. Y poquito a poquito, cuando lo hace, es un seguro. Poquito a poquito, tacatás. ¿Vale? Hemos tenido durante bastante tiempo la de 50 fastidiándonos. Y bueno, pues mira, al final se ha cruzado. Y genial. Fue un símbolo espectacular. Que la cruzase en nuestra línea de precios y estuviese por encima. Más. Bueno, ha hecho el cruce ya la baja. Yo creo que aquí va a curvar. Evidentemente, muy similar a todas las demás. O sea, como hemos visto, en las zonas en las que están. Una zona de soporte clara. Tira. Viene y se vuelve a acostar. ¿Sobre dónde? Nos lo está marcando el fractal. Esta zona es muy importante. De toda esta zona de acumulación que ha tenido. Soporte. ¿Vale? Bajo. Empiezo a dar la vuelta. Y cuando haga el cruce, hacia arriba, otra vez. Que lo haga, puedo hacer más o menos por esta zona. Depende de lo rápido que suban los precios. ¿Vale? Si la fuerza empieza a bajar y a ponerse en verde, prepararos. ¿Vale? Para ir a atacar otra vez esta zona. Y una vez que la consiga atacar, pues tres cuartas de lo mismo. Estamos en una resistencia importante. Por eso le ha costado tanto acumular aquí. Pues atacar esta zona verde. Primero. 0,1 ya. Fantástico. Para ir aquí. Hasta aquí. Después. ¿Qué nos queda? Tron. Tron ayer hizo un movimiento también muy bueno. Bueno, llevamos un par de días con Tron. Fantástico. Este corto fue genial. Aquí también me marqué un largo. Ahora. ¿Dónde estamos? En una zona en la que se tiene que dar la vuelta. La línea está muy bajista. ¿Vale? Pero estamos igual. Suelo. 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 Vamos a ver si sigue respetando esta zona. ¿Vale? Que se dé la vuelta sin que el precio llegue aquí. Más bien que llegue a nuestra línea de medias como mucho. Aquí. ¿Vale? 2,2,4. Creo que aquí va a ir a girar y como siempre la línea de nitro seguirá bajando. Irán a encontrarse. Y en cuanto a un cruce, por pequeño que sea, el beneficio va a ser muy bueno. Pero entonces en el momento que haya cambio a verde por aquí, yo voy a comprar. Y para hacer, pues, por lo menos, esa vueltecita. Que son porcentajes muy altos. Porque en Tron ya sabéis que 3 satosis es un 10-12%. Con lo cual es excelente. Y por último tenemos a Ripple. Ripple que está queriendo... Y fijaros. ¿Cómo estamos? Tenemos aquí una clara tendencia. Le va a costar superar porque aquí tiene una zona... Sobre todo desde aquí. Que nos la marca aquí muy bien el fractal. Que, ojo, de momento ha atacado esta. Ha atacado esta. Que es donde ya no ha podido más. Y ahora tiene que atacar esta. Primero, ¿qué nos va a hacer? Ha atacado esa. Se vuelve a costar sobre... ¿Veis? Fijaros. Como nos marca el soporte y resistencia y el precio está ahí. Pincha un poquito abajo, un poquito arriba... No importa. Ya está poniéndose en verde. Tirará hacia arriba. Y va a volver a atacar esta zona. Ahora, fijaros si nos marcamos, por ejemplo... Aquí... Una herramienta que a mí me gusta mucho porque vamos viendo los canales. Si nos marcamos aquí... Por ejemplo, un canal. Desde aquí... Hasta aquí que hizo soporte, más o menos. Nos venimos aquí a los máximos. Este máximo que hizo aquí. Y vamos a echarlo un poquito para atrás porque hay una cosa muy curiosa. Son matemáticas, ¿vale? Lo que yo digo siempre. En primer lugar, bueno, tenemos un canal claro. No pasó del medio canal. Esta línea que nos marca el centro, además, también nos marca una zona de resistencias importantes. Fijaros. El centro del canal, claro. Clarísimo. Este máximo, fijaros cómo coincide con este mínimo que hizo aquí. Una zona de soporte. ¿Vale? Entonces, todo esto se cumple. ¿Dónde coincide esta zona de soporte? Si os fijáis, en esta clavícula que hizo aquí. En esta especie de hómero cabeza, hómero que va a hacer aquí. ¿Vale? Coincide perfectamente. Entonces, es interesante ir tirando estas cosas, ir probando para ver qué cosas salen sin inventarnos nada. Entonces, ¿cuál sería el siguiente objetivo de Ripple? Venerse aquí hasta la mitad del canal. ¿Qué hará aquí? No lo sé. ¿Cómo no lo sé? Porque no soy rappel, como decimos siempre. ¿Vale? Lo mismo viene aquí. Apoyarse para luego tirar para arriba. Como se puede venir otra vez a la parte de abajo del canal. Porque esté trabajando más. ¿Veis que está trabajando mucho más? Lo intentas al pasar en esta parte de la baja de este canal. ¿Vale? Pero sin desdeñar que en un momento dado Ripple nos puede, ya sabéis cómo se las gasta. Muchas veces pega un latigazo hasta aquí y luego se viene otra vez hasta aquí. O sea, eso pasa. Hay una noticia tonta y hace ¡boom! Así que, bueno, esto es todo por hoy. Vamos a ver cómo avanza el día. Vamos a seguir recuperando esa tosis, ganando esa tosis. Todos juntos, aportando, que es lo importante. Y chicos, lo de siempre. Invertir con mucha cautela y que la paciencia y la mente no se engañen.